Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en la tienda de Family Dollar, chicas, ya que he estado mirando a varias compañeras que han estado compartiendo que encontraron ropa de un dólar y efectivamente ya tengo aquí como una hora y media o dos que ando escaneando la ropa, las etiquetas y pues les quiero dejar saber que efectivamente lo que está pasando a un dólar es solamente este cuadrito de este color de aquí. Estas están en un dólar. Estas no me las voy a llevar porque no me gusta la de enfrente. Estas están a un dólar. También el círculo rosita también están a un dólar. Ahorita les voy a mostrar algunas cositas que yo estuve encontrando. Bueno, ropa, sets de dos piezas y de una pieza. Aquí yo voy a estar empezando y les voy a mostrar esto. Yo les voy a mostrar las prendas para que si más o menos ustedes se den una idea y si van a su Family Dollar, pues ustedes escaneen la prenda o la etiqueta más bien. Ok, miren, aquí está. Está a un dólar. Si puedo, por aquí al ladito les dejo una imagen escaneándolas, ok, ya que nada más cargo un solo teléfono y pues con este grabo y con este les estoy compartiendo. Esta está a un dólar. Estas sets de aquí, estas blusitas están en un dólar. Son dos de ellas. De esta me estoy llevando dos. Ahí está. Este es el otro cuadrito. Miren, el otro es círculo, ok. Este de aquí es círculo. Este color así rosita. Este es un poquito más pálido. Recuerden aquí de bajar su aplicación de Family Dollar para que ustedes puedan escanear estas prendas. Este es un pants, miren. Este es un pants. Y este es este de aquí. Este es otro pants. Este es color rojo. Y ahí está. Este también es este. Este es la otra, las otras blusitas. Nada más que talla más pequeña para mi otra niña. Esta también. Nada más que esta la voy a poner aquí porque agarré varias o voy a mirar cuál le voy a llevar a mi niña. Este set de aquí. Voy a ver si lo puedo hacer zoom así. Este set de aquí. Miren, dicen que es 14.16. Este le queda a mi niña la mediana. Este es un set. Ahí está. Así es como se ve. Y este es el cuadrito. Esa rosita. Y yo también estuve encontrando del año pasado estas pijamitas. Y de hecho pregunté el precio. Y estas están pasando a 15 centavos. Encontré una talla 4 y una talla 5. O sea, me voy a estar. Hay más tallas allá. Por ahí andan escondidas. Estas yo las encontré bien hasta adentro. Hasta adentro. Allá atrás. Las escaneé. Y las escaneé. La pregunté porque cuando lo escaneas no sale. Dice que el producto no ha encontrado. Entonces lo pasaron en la caja. Y miraron que están a 15 centavos estas de aquí. Este también está por un dólar. Este no sé si me lo voy a llevar. Ahí está. Vamos a poner ahora para acá. Ya se los mostré. Si lo agarré. Vámonos chicas. Porque estoy mirando que me voy a llevar. Y que no ahorita que les estoy mostrando aquí a ustedes. Ahí está. Este es el pants. ¿Ok? Todo esto me voy a llevar. Miren. Estas pijamas. Es pijama. Es la talla 5.6. Así es como se ve. Y miren. Este es el círculo. Este rosita. Si estoy hablando así de quieto chicas. Porque está muy callado. Y nada más está el cajero. Y no quiero que me vaya a decir algo. Estas también. Ahí están. Miren. Este está ya 4. Y este es este cuadrito. No sé si de este les mostré. Este es el círculo. Para la pijama esta. Y estas camisas del set de 2. El cuadro este rosita. Estas leggings. Estas. Es esta. No sé si me la voy a llevar. También la voy a dejar aquí. Este set. Este de los Avengers. Es un set de 2 piezas. Chor y playerita. Es el círculo este. Como es rosita moradito. No sé cómo decir ese color. Ahí está. Es el precio original de 9 dólares. Por un dólar. Este. Este. Suéter también. Talla 6. Este es de los carritos estos. Y. Este. Es este también. Ahí está. Yo vine exactamente por estas prendas chicas. De frío. Porque mis niños no tienen. Entonces. A mí me gusta la ropa de aquí. De familia y dólar. Porque es similar la tela a la de Walmart. Este también. No sé si me voy a llevar este. Aquí estoy poniendo estas. Ok. Esta. Oh. Creo que había agarrado una de estas. Ahorita voy a revisar. Este es uno rojo. Igual es que les mostré. El otro es el cuadrito este. Y este. Mira nada más esto chicas. Y dice. Jurassic World. Tiene su suéter. Y tiene su pants. Miren. Ahí está. Y. Este. Este cuadrito. Ahí está. Su precio de 10 dólares. Por tan solo un dólar. El set. Aquí más. Más playeras. Para ahora. Para el frío. Para el niño. Ahí está. Ay. Se me olvida que les tengo que mostrar chicas. Aquí está. Miren. Es este cuadrito. Aquí está. Este otro set. 5 o 6. De los trolls. Y. Atrás. Tiene su legging. Y su suéter. Y miren. Ahí está. Este es el cuadrito. A un dólar. Este es el cuadrito también. Este es el suéter. Y este es size 4. Miren. Ya me cambié para este lado. Miren. Ahí está. Este es size 3T. Es de set de 2. En sí dice. Set de 3. O sí, sí trae el shorts. Ahí está. Miren. El short. El pants. Pero no está tan grueso. Y la playera. Set de 3 por 1 dólar. Chicas. Y es este. Como rosita morado. Más oscurito. Y aquí está la otra pijama. O es hay 7. Esta es la que encontré. Vamos a preguntar de esta. Porque pregunté por la otra. Pero no por esta. Este son set de pants de 2. Miren. Es este. Y está pasando también por 1 dólar. Ahí está. Por 1 dólar. Esta. También. Miren. Este es size 4. Set de 2. De 3. Perdón. Ay. Yo sigo diciendo de 2. Este es de 3. Trae su shorts. Trae su legging. Y trae su blusita. Es talla 3. Talla 4. Perdón. Este también. Este es un suéter. Miren. Lo único que no me gusta. Son las calaveras. Pero ahí está. Miren. Y si está calientito de adentro. No es tan grueso. Pero si se siente calientito de adentro. Y este es. Miren. A 1 dólar también. Estas son otras blusas. Size 4. Estas no creo que me las voy a llevar. Estas no me las voy a llevar. Las voy a dejar aquí. Estas. Porque son 6'4. La niña ya no le va a quedar. Le va a quedar este. De lo largo no le va a quedar. Y este es un suéter. Se lo voy a llevar a mi niña. A ver si le queda. Porque ya le están pidiendo cosas sólidas. Que no tenga ningún logo ni nada. Ya va en el cesto. Entonces le están pidiendo ropa sólida. Sin logos y sin nada. Y este también. Perdón chicas. Este es el cuadro. Este color rosita. Es como este de aquí. Es como este. Pero está más chiquito. Y este de aquí. Miren. Este tampoco me lo voy a llevar. Saben que sí. Sí me lo voy a llevar para mi niña. Estos. Ahí está. Y este. Ok. Y pues aquí les voy a dejar saber. Que pues es este. Es este de aquí. Y estos son los mismos. Y este es el diferente. Ok. Este de aquí. Y este. Son diferentes. Son rositas. Pero este es más pálido. Este es un poquito más oscurito. Y el otro es el círculo. Este como moradito. Rosita. No sé qué color sea. Aquí hay bastante ropa. Lo único malo que Family Dollar. Es que tienes que buscar. Y tienes que escanear. Porque hay prendas. Que yo las estuve encontrando. Hasta allá atrás. Entonces aquí ya toca chicas. Nosotros. Escanear. Voy a preguntar esto. Porque no me. No me pasan. Me dice que. No está el producto. Entonces voy a preguntar. Ya las conté. Y llevo 20 dólares. Ahí. En todo eso chicas. Y hay varios sets. O sea que hay varios. Varias. Pues sí sets. De dos prendas. Y. Miren. Este también. Este yo lo. Lo escaneé. Pero. Yo no tengo niños. De esta edad. Entonces. No me lo voy a llevar. También estos de aquí. Miren. Mi niño ya no le queda. Para el frío. Ya no le va a quedar. Entonces. Ni para qué. Me lo llevo. Porque. Como yo miro la ropa chicas. Es como yo. Veo a mis niños. Y el niño me llega. Como pues. Por acá arriba. So. Lo pongo en el piso. Miren. No. O sea no. No me llega. So. No creo que le vaya a quedar. Está ahí a cuatro. Pues mejor lo dejo aquí. Que alguien más. Lo aproveche. Ahí está. Este es otro. Miren. Si miran. Este. Son colores diferentes. Así es que tienen que escanear. Ok. Escanear. 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 Buscar. Como les digo. Llega aquí a las 8.40. Ya son las 10. Ya me tengo que ir. Porque ya va a salir casi mi niño. Y pues vamos aquí. A pagar. Recuerden que si este video fue de su agrado. Pues les invito a que me regalen ese like. Recuerden que eso me ayuda bastante. Ya me estaba despidiendo de ustedes. Pero miren aquí en esta mesita de aquí. Y esta no me queda. Así sí que la voy a dejar. Pero también está pasando a un dólar. A un dólar esta pijama chicas. Y ya no me estoy llevando ropa yo para revender. Porque no tengo espacio chicas. No tengo espacio. Entonces necesito espacio. Tengo que vender lo que tengo. Y pues ya después vendré. Por más ropita. Pero siempre revisen sus etiquetas. Así que la otra pijama es 50 centes. No 15 centes, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Es porque yo he oído cuando el primer time me vine. Uh, tú dices 15. Oh, no. No, no, 50. Sorry. Ok, está bien. Este costó 5, pero lo quitó. Y aquí está. Ay, espérame. Vamos a caer aquí. Nos tienen bolsa. Ahora les voy a tener que poner así en un carro. Me llamamos por mi pequeño. Ok, esto. Ahí está, miren. 21 dólares más impuestos. Fueron 22.63. Por todo esto. Por todo esto. Ahí está, miren. Nos vemos, chicas. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye. Sub indo by broth3rmax ¡Gracias!